...interesante y es que ya se encuentra con nosotros, Marcela Ron. Ella es vocera de la Feria del Libro y quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Marcela que nos comentará más detalles acerca de este gran evento. Marcela, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día, Denise. A todos quienes nos escuchan, quienes hacen parte de la Radio La Católica, muchas gracias por el espacio que nos brindan para comentarles un poquito las novedades de esta nueva edición de la Feria del Libro que una vez más concentra lo mejor de la literatura, no solo a nivel nacional, sino de toda esta región del mundo, de todo el continente. Claro que sí, definitivamente, Marcela. Y si no me equivoco, es la novena edición de la Feria del Libro que se va a realizar en el Centro de Convenciones a finales de este mes de septiembre. Y usted nos comentará más detalle porque la Feria del Libro no solamente es un evento muy esperado para aquellos amantes de la literatura, sino que además ya se lo ha considerado como una antesala siempre a las fiestas octubrinas, a las fiestas de Guayaquil. Así que cuéntenos los detalles. Claro que sí, como bien dices, pues ya es una tradición, no solamente en el mundo literario, dentro de la Feria del Libro pues también se juntan diversas marcas que están relacionadas al tema materiales, útiles, libros por supuesto, librerías editoriales. Juntamos también actividades que tienen que ver con otras artes que están un poco relacionadas a la literatura, como arte, pintura, dibujo, música también. También tenemos algunas interesantes charlas que hemos preparado este año para dirigidos a chicos de colegios, chicos de escuela también, al público en general. Es un programa bastante completo. Ya estamos a pocos días porque este día miércoles a las 9 de la mañana abre sus puertas la Feria Internacional del Libro, será del miércoles 20 al domingo 24 en el Centro de Convenciones de Guayaquil de 9 de la mañana a 9 de la noche. Hablemos un poco, Marcela, de la participación de los escritores, porque la Feria del Libro siempre se ha destacado porque no solamente es un lugar que concentra a las diferentes editoriales, que nos trae pues una múltiple posibilidad y opción de poder adquirir libros, de poder conocer, como tú dices, otro tipo de materiales como escritura, pintura, etcétera, sino que también se tiene la posibilidad de conocer autores, de conocer escritores, de ser parte de sus charlas, de escuchar sus experiencias, y no solo nacionales, sino muchas veces extranjeros. ¿Van a contar con este tipo de charlas, con este tipo de experiencias de los autores invitados? ¿Cuántos van a ser? Por supuesto, claro que sí. Este año tenemos la presencia, te puedo mencionar algunos, del famoso politólogo Agustín Laje. Tendremos la presencia de Claudia Piñeiro, reconocida escritora argentina. Nos acompañará también Andrés Neumann, argentino, muy afamado poeta. Nos va a acompañar el periodista Jaime Bailey, reconocido a nivel continental y mundial, te diría. También contaremos con la presencia de Jordi Sierra y Fabra, autor español, que tiene una larga trayectoria en literatura juvenil e infantil. Contaremos con la presencia de la venezolana Oscaria Arroyo, autora de literatura juvenil también, que es un segmento de este mundo literario que se ha venido abriendo camino a partir de pospandemia, te podría decir. Tiene gran cantidad de público. La FIL se ha convertido en un espacio ya fijo para las chicas, los jóvenes, que se adentran en este mundo de la literatura. Y bueno, pues Armando Lucas te puedo mencionar también, la colombiana Laura Restrepo. Y como bien dices, no solamente pues te damos cabida y acogemos a autores internacionales, también tendremos en la Feria del Libro lo mejor de lo mejor de la literatura nacional. Te puedo mencionar entre algunos nombres Oscar Vela, Carlos Vázquez, Edwin Alcaraz, María Sol Pons, Miguel Molina, Adolfo Macías, Natalia Freire. Es un sitio, la FIL es un espacio, es una oportunidad muy apreciada por el público, de tener de cerca a sus autores favoritos que les puedan firmar un libro, tomarse una foto, puedan escucharlos, participar de coloquios conversatorios con diferentes temáticas, temas diversos relacionados a la literatura, diferentes géneros, novela, poesía, el ensayo literario, tantas cosas relacionadas, como te decía, también el periodismo. Vamos a tener talleres de escritura para incentivar lectura dirigido a docentes, a padres de familia, talleres de ilustración, de doblaje, de grabación de efectos de cine. Es un tema que en la FIL es la oportunidad para que los chicos y el público en general aprendan, se involucren mucho más en el tema de los libros. Un libro es una herramienta comunicacional tan grande que tiene tanta tradición y a pesar de las nuevas tecnologías, del tema del área digital, redes, el libro nunca deja de perder ese encanto, de ser esa vía de comunicación y como bien lo dice el eslogan de esta novena edición de la Feria, va mucho más allá de lo escrito. Entonces, vemos cómo el libro se convierte en una herramienta en diferentes temáticas. Más allá de las páginas de los libros, han habido obras de teatro, películas y tantos otros modos y expresiones de arte. Claro, es que el arte y el mundo de la escritura es infinito, definitivamente, y creo que conecta en todas las aristas que tú has mencionado, Marcela, en el tema justamente político, en el tema periodístico, en el tema de entretenimiento. Y usted mencionaba algo que me pareció muy interesante y quería preguntarle si es que la Feria del Libro va a manejar alguna temática en especial este año, de repente se van a enfocar en algo nuevo o específico para promover, porque usted mencionaba el tema de la literatura juvenil, la literatura para adolescentes, que hace algunos años, si mal no recuerdo, antes de pandemia, en la última Feria del Libro presencial, porque recordemos que en pandemia incluso la hicieron de manera virtual y tuvo gran acogida, se empezó a darle mucha fuerza y mucho espacio a esta literatura, tanto de ficción como de romance, pero dirigida a jóvenes y adolescentes, como para tratar de cada vez captar más a ese público juvenil a que encuentre esa pasión por la literatura. ¿Cuál ha sido un poco el resultado de eso? Y no sé si van a tener algún enfoque similar este año. Bueno, referente a tu pregunta, puedo contestarte que las temáticas, o como puedo decirte, uno de los ejes que vamos a manejar como temática central de la feria, es el aniversario de la publicación del primer cómic de Superman, el aniversario del nacimiento del C.S. Lewis, el autor de esta saga espectacular de Narnia, y también el aniversario de la publicación del libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Hace algunos años hemos tratado de acercar a la gente estos aniversarios literarios. El año pasado tuvimos algo relacionado a Stan Lee, a José Saramago, premio Nobel, hace dos años relacionado con Kino, el autor de Mafalda. Entonces son aniversarios, fechas importantes que realmente consideramos que debemos exaltar, obras literarias que han trascendido en el tiempo. En el caso de Superman, que es un cómic, pero igual es algo que entra en el formato del libro, tiene sus fans, el cómic ha estado muy relacionado también a las historias, a los guiones de películas, todo se entrelaza. Pero bueno, ya referente al tema de la literatura juvenil, como te mencionaba y bien lo reconfirmas, pues ha habido un boom en cuanto a la oferta dirigida a los chicos. Muchas veces, muchas personas en algunas entrevistas incluso me dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer o qué puede ofrecer la FIL o en general la sociedad para que los chicos dejen tanto el celular, no pierdan la lectura, cojan de nuevo el gusto por los libros? Yo creo que tal vez no es tanto forzar a los chicos a dejar de manejar redes, tecnología, porque es algo, es parte ya de nuestra vida diaria, de nuestro común vivir el día a día. Claro, de esta generación. No podemos negarnos a eso, pero hay que unir las dos cosas. Y cree de lo que existen varias plataformas para escribir y para leer digitalmente. Totalmente. Es una de ellas. Claro, claro, son plataformas no solamente de lectura, sino que además que muchas de ellas son gratuitas y que promueven a que muchos jóvenes que son apasionados por el tema de la literatura se animen incluso a escribir y a subir su material. Por supuesto. El asunto es explotar, aprovechar estas redes, estas plataformas, estas oportunidades. El libro impreso nunca va a dejar de tener su magia. Muchas historias de Wattpad han traspasado la plataforma y han sido presas por diferentes editoriales que han visto el potencial de muchas historias, de muchas mentes tan brillantes, de chicas y chicos jóvenes que ya empiezan a dedicarse a este mundo ya como un trabajo, algo más formal. Claro que sí. Entonces, en Guayaquil, a nivel nacional, el público juvenil está en crecimiento, tenemos diferentes ofertas para ellos, incluso van a hacer talleres. Con el tema que acabas de mencionar, que el libro nunca va a perder su magia, ¿qué tiene el libro físicamente que hace que uno quizás se apasione más o disfrute más de la lectura, a pesar de que el mismo texto lo pueda tener en el teléfono celular, en el iPad o en cualquier dispositivo? ¿Qué tiene el papel que nos apasiona tanto? Sí, la verdad es que hay ahora diferentes maneras de leer historias o de escribir historias, hay muchas plataformas y caminos, pero el asunto de todo el trámite o el proceso, no quiero decir, bueno, tal vez el ritual previo de ir a la librería, recorrer, ver un libro, ver otro libro, ojearlo un poco en ese momento. El olor del papel. El olor del papel, es un tema que incluso está ligado a nuestra infancia, porque cuando somos niños, pues nos compran nuestros útiles al inicio de cada año escolar, y bueno, claro, son textos ya educativos, ya tema más de escuela, colegio, pero esa magia creo que nos conecta, nos entra esa nostalgia, y no solamente las personas que ya somos un poco mayores, no tan jóvenes, pero a los chicos también los engancha, y el tema del libro impreso, tener el autógrafo de su escritor favorito en su libro, es un tesoro que van a tener por siempre, y bueno, pues en la FIL se han dado varios casos de legiones de muchachos, de personas, de público en general, que ha podido tener la oportunidad de conocer de cerca a su autor favorito, y poder llevarse un recuerdo, pues, de estas personas que contribuyen día a día a fomentar este arte, esta comunicación, que hace que el libro y la literatura confluyan tantas ciencias, tantas artes, pues, ¿no? Claro que sí, totalmente, es un mundo apasionante. Marcela, entre los invitados internacionales, usted ya lo mencionó a inicios de la entrevista, pero entre los invitados internacionales va a estar el reconocido periodista y escritor Jaime Bailey. Coméntenos un poco de su participación, de manera breve, porque ya estamos por cerrar la entrevista, para conocer qué temática va a abordar él, ya que justamente él, pues, como escritor se ha desarrollado en diferentes géneros, en literatura, ha hecho novelas, por ejemplo, ha escrito también, pues, a través de su experiencia como periodista. Háblenos un poco de su participación. Sí, en este caso, pues, Jaime nos va a acompañar en esta edición de la Feria, presentando su último libro, Los Genios. Es una novela que narra, pues, el encuentro, hace ya varias décadas, de estos dos genios, por ahí el nombre de la novela, Vargas Llosa, y el afamado escritor colombiano, Gabriel García Márquez. Sobre este libro va a tratar, pues, su conferencia, la participación de Jaime Bailey, va a ser el día sábado, 23 de septiembre, a las 18 horas, en el Salón Vaquerizo Moreno, pues, dentro del Centro de Convenciones de Guayaquil. Posterior a su conferencia sobre su última novela, pues, que está lanzando, va a tener un espacio para firma de autógrafos y tomarse fotos con toda la gente que realmente con ansias lo espera, porque la respuesta que hemos tenido en redes y la emoción con la que el público guayaquileño lo espera, Jaime, ha sido bastante grande y, bueno, esperamos, por supuesto, casa llena. Claro que sí. Recordemos, entonces, de cuándo a cuándo va a ser la Feria del Libro, dónde, en qué lugar, para que las personas puedan prepararse ya y agendarse para poder disfrutar de este evento que año a año siempre nos acompaña en el mes de septiembre. Claro que sí. Será del miércoles 20 de septiembre al domingo 24 de septiembre, todos los cinco días de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El valor de la entrada es de 3 dólares. Con el valor de la entrada diaria tienen acceso a todas las actividades del día. Las conferencias no tienen costo adicional. Les recomendamos, pues, podrán comprar su entrada con tiempo en nuestro sitio web www.expoplaza.es y ya posteriormente en las boleterías del Centro de Convenciones, ya en los días de feria, podrán comprar físicamente su entrada. Los esperamos a todos. La FIL 2023 en su novena edición tiene muchas sorpresas para el público y los esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí. Muchísimas gracias a Marcela Rombocera de la Feria Internacional del Libro por estar con nosotros aquí en Unoticias, en su primera emisión. Gracias por haber estado, Marcela, nuevamente aquí en nuestro informativo. Muchas gracias. Hasta luego.